Desde aquí le apuntan ve, miras, mirada matadora de galán Siento que de a poco te acercas, sonrisa torcida y a avanzar Linda, linda, vos tan solita, qué tal un poco de compañía Mira, mira, si estoy solita, así prefiero estar A mí no me importa quién seas, si haces bien o si haces mal Tampoco me importa con quién estás, cuánto ganas, qué manejas, a dónde vas A mí no me importa quién seas, si es no, es no No, 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 si digo no es no Chico de novela, las demás, si en serio crees que va funcional Puedo divertirme sin buscar que alguien me lleve a otro lugar Mira, mira, no necesito que me inventes otra mentira Lista, lista, también soy lista y no me voy a quedar A mí no me importa quién seas, si haces bien o si haces mal Tampoco me importa con quiénes, cuánto ganas, qué manejas, a dónde vas A mí no me importa quién seas, si es no, es no No, 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 si digo no es no A mí no me importa quién seas, si haces bien o si haces mal Tampoco me importa quiénes, tampoco me importa quiénes, cuánto ganas, qué manejas, a dónde vas A mí no me importa quién seas, si es no, es no No, 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 si lo digo no es no